El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral pone a disposición de las organizaciones sindicales el sitio legitimación.centrolaboral.gov.mx para realizar el procedimiento de legitimación de contratos colectivos de trabajo. La legitimación de un contrato colectivo de trabajo garantiza el conocimiento de su contenido por parte de los trabajadores y la opción para ellos de avalar o rechazar los contratos a través del voto personal libre, directo y secreto. Este procedimiento de consulta democrática se encuentra abierto desde el 1 de mayo de 2019 y tiene una vigencia de cuatro años que concluye el 2 de mayo de 2023. De acuerdo al Protocolo para el Procedimiento de Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo Existentes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril, en la interpretación debe garantizarse la aplicación de los principios de eficacia, austeridad, legalidad, seguridad, transparencia, máxima publicidad, confiabilidad, certeza y en caso de duda prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. También precisa que en todas las etapas de este procedimiento se privilegie al derecho de las y los trabajadores a votar en un ambiente seguro, de manera personal, libre, secreta y directa sobre cualquier otro formalismo, sin afectar los fines de los procedimientos de democracia sindical. Según el Protocolo, los trabajadores que participen en una consulta pueden inconformarse por hechos que consideran hayan vulnerado los principios de seguridad, transparencia, confiabilidad y certeza en la votación o que afecten su derecho al emitir su voto de manera personal, libre, directa, secreta, pacífica, ágil y segura y corresponderá al centro revisar las inconformidades. Si el contrato es votado a favor, el centro emitirá la resolución correspondiente y lo tendrá por legitimado. En caso de que la votación resulte en un empate, el centro dejará a salvo los derechos del sindicato solicitante para que convoque a nueva consulta y si la mayoría de la base trabajadora se manifiesta en contra del contrato, el centro lo tendrá por no legitimado, pero los agremiados conservarán sus prestaciones y condiciones de trabajo contenidas en el contrato. Noticias TVT.